No hacen a la causa, o sea, los reclamos son dos puntuales. Decían la mañana, yo llevaba a los chicos al colegio, esperá, llevabas al más chico de 5 años en taxi a 3 cuadras. No es que caminabas bajo la lluvia con 3 chiquitos, llevabas al más chico en taxi a 3 cuadras, en taxi no, en chofer, con un chofer a 3 cuadras. Y en tal caso son tareas por las que uno abona un sueldo de manera acordada. En tal caso, que no suman a la causa tan poco. No, porque ya no se levantaba a las mañanas. No me levanto, señora, porque yo termino 12 y media, llego a la 1.